Música Este notivo es información responsable al otro lado del estudio se encuentra Elizabeth Reyes para presentarnos una entrevista sobre las perspectivas del sector comercio en este mes de diciembre a pesar de las dificultades. Adelante Elizabeth. Estamos en el mes de diciembre una de las temporadas para la economía de nuestro país más importante sobre todo para el comercio local pues en esta temporada se mueve mucho dinero ese fue el escenario de diferentes años en nuestro país. Sin embargo este 2020 viene acarriando con el contexto de una crisis sociopolítica desde abril 2018 una reforma tributaria aprobada en 2019 que también ha golpeado el sector comercio y ahora el contexto de pandemia y la situación de los dos huracanes que ha vivido Nicaragua. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el sector comercio de nuestro país en este mes? De eso nos habla doña Carmen Gilbrandt quien es presidenta de la Cámara de Comercios y Servicios de Nicaragua. Bienvenida doña Carmen, gracias por compartir con nosotros a esta hora. Gracias Elisa, buenos días a vos y a tu audiencia. Un año bastante difícil doña Carmen, un poco peculiar, bastante fuera de lo normal me imagino para el sector comercio. ¿Qué expectativas tienen? Decíamos al inicio, ha venido arrastrando la economía de nuestro país, un contexto de crisis sociopolítica desde abril 2018. Luego 2019 el sector es golpeado con esta reforma tributaria y ahora los contextos inminentes que se han vivido en 2020 con el tema de la pandemia y la situación de los huracanes. Sí, mira Elisa, la verdad es que las expectativas nuestras, siempre el comercio en esta época ha sido la mejor época, digamos, histórica, lo que es octubre, noviembre, diciembre. Pero como vos muy bien lo has dicho, además de todo ese contexto que venimos, esa reforma tributaria que no ha sido analizada, que todavía no ha sido revisada en los tres meses que está establecido por la misma ley, es algo como que tenemos un freno, pues además del contexto y lo que sabemos, verdad, que el próximo año vienen las elecciones y que están las expectativas, verdad, que como nación el país se vuelva a enrumbar, digamos, en los crecimientos que venía teniendo, que antes del 2018 eran crecimientos de un 5.5% del PIB y venimos arrastrando una caída el año pasado de un 4% del PIB y ahorita el cierre que se espera que va a ser de un menos 3%. Entonces, ¿pero qué significa a veces el PIB, verdad, que a veces la población dice, bueno, eso el cambio afecta a mí? Eso afecta porque quiere decirte que la gente está ganando menos, de que el desempleo ha aumentado, aunque se acaban de presentar unas cifras, verdad, de que en el INSS de que hay 15.000 nuevos empleos, lo cual qué bueno, verdad, porque se ha visto desde el mes de, digamos, junio que ha habido una leve reactivación a pesar de estar en pandemia, ha habido una leve reactivación y las remesas familiares se han aumentado contra todos los pronósticos que se tenían y eso afecta en beneficio a 600.000 familias. Entonces, todo ese dinero, obviamente, entra a la economía, estamos con aguinaldo, verdad, que la gente anda gastando, pero también hay que considerar de que en la ley de concertación tributaria también se afectó la canasta básica, que la canasta básica, lo que son las pastas, lo que son los artículos de limpieza, fueron afectados y eso afecta a toda la población en general. No ha habido una inversión importante en el país, que eso se genera también cuando vos tenés un incentivo para poder invertir en el país porque querés crecer. Entonces, ¿pero cómo creces vos? Vos creces cuando también tenés un consumo interno que pueda, como dicen, comprarte lo que vos estás vendiendo, pero de igual manera esa inversión se da cuando las empresas tienen el dinero para poder invertir. También en esa ley de concertación tributaria se afectó lo que es el anticipo del impuesto del IR. ¿Qué quiere decir eso, Elizabeth? De que antes las empresas pagaban como tope casi un 30%, que es lo que está establecido, y ahora hay empresas que están pagando un 70 o un 80%. Entonces, aunque vemos esa actividad económica y que a nosotros es positiva, que el comercio es uno de los que más fácil se adapta, de que se hacen colchones, entonces después ahora hacen mascarilla, de que vivimos todavía un consumo, Nicaragua, de compra y bienes de alimentos. O sea, nosotros somos un país que todavía vivimos con una economía bastante básica, pues somos agricultores, vivimos mucho de exportamos comida, importamos comida. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros todavía tenemos un desempleo alto, hay mucha gente que todavía está en mucha necesidad, hay gente que está en una extrema pobreza. Eso significa la baja del PIB. La baja del PIB es que ahora hay gente más pobre y hay gente que está en niveles de pobreza. Y eso se vino a incrementar también con el huracán, que ojalá que con estos recursos que el gobierno está recibiendo como un tema de ayuda humanitaria, que va a ser destinado tanto para el COVID como también para las personas desprotegidas y en temas de infraestructura, pues también eso se inyecta en la economía y que se van a hacer temas de infraestructura para la mejoría de las viviendas de las familias afectadas, de la parte económica que fue afectada en las distintas zonas del país. Entonces, aunque querramos ser positivos, Elizabeth, y sí hay una mejoría, pero todavía tenemos ese freno que es la ley de concertación tributaria, que necesitas abrirse y ver el tema del contrabando también. Hay empresas que se han ido achicando, achicando y que prácticamente, o sea, si no existe una apertura y más bien se protege al empleo, al comercio formal, pues eso es negativo. Entonces, ojalá, ya que vemos que en este año no se va a revisar la ley de concertación tributaria, ojalá que se vea en los primeros días del próximo año de enero para que realmente pueda haber un crecimiento. O sea, estos son como espejitos, como cositas que son paliativos, los vemos como un paliativo, pero el año que viene va a ser un año también muy importante para los nicaragüenses, ya que estamos en un proceso de elecciones que van a haber en noviembre y ojalá pues que se den con todas las condiciones para que el país y como nicaragüenses se vuelva a rumbar el país en crecimiento, para que haya menos pobreza y podamos nosotros realmente dar empleo, que las empresas no tengan que soltar a sus trabajadores, sino que se genere más empleo en el país. Hasta el momento, doña Carmen, ¿cuántos han sido los desempleos en el sector comercio? Mira, en el sector comercio, Elizabeth, lo más fuerte se dio a raíz del 2018 al 2019, desde antes de la pandemia. Ha sido casi 70.000 empleos lo que se han perdido producto del comercio. O sea, la gran parte, el enfoque fue en ese periodo. Ya con la pandemia nos agarró con una economía más pequeña, con empresas más pobres, por decirlo así, lamentablemente, porque si tenés que dejar ir a esa cantidad de empleados, lo importante y el reto que vamos a tener es cómo vamos a colocar ese restante de empleos que se han perdido. Porque una vez que dejas ir a un trabajador, capacitarlo, porque esa capacidad técnica que le das se va perdiendo. O sea, si una persona sale y ya tiene seis meses de estar sin empleo y se va a la informalidad o se va al emprendedurismo, ya después va perdiendo esas habilidades que tenía en el trabajo. Entonces, eso le cuesta a las empresas volver a dar esa capacitación. Entonces, ojalá, Elizabeth, de que, porque aquí no solamente es que puede ser el sector empresarial, que lo ha venido haciendo el sector empresarial, y creo yo que se ha notado un 100 en el sentido de dar las campañas de capacitación en la época de la pandemia. Dimos protocolos a los colaboradores, perdón, a las empresas para que lo transmitieran a sus colaboradores. Se brindó las herramientas, ¿verdad?, para que tuvieran mascarillas suficientes para protegerlos. Entonces, yo creo que es hora que el gobierno vea, porque tenemos ya tres años de una recesión económica y no solamente ver las cifras a nivel macro, sino a nivel de que localmente y que el sector pueda volver a generar los empleos perdidos, pero tiene que haber ese incentivo de parte del gobierno a través de la reforma tributaria para que eso vuelva a ocurrir. Entonces, yo creo que aquí todos tienen que poner de su parte para volver a esos crecimientos y que en nuestro país haya menos pobreza, porque hay muchas personas que están sufriendo y que estamos en una época de Navidad, digamos, de analizarnos nosotros mismos, ¿verdad?, los que somos cristianos y que creemos, ¿verdad?, que la Navidad nos trae esa esperanza, ¿verdad?, con el nacimiento del niño Jesús. Entonces, sí creo yo de que es importante que como nicaragüenses podamos enrumbarnos y pensar en que hay gente que está sufriendo, hay gente que está sufriendo, hay gente que todavía no tiene su vivienda, hay gente que tiene sus familiares desaparecidos, ¿verdad?, producto también de todo lo del huracán y que ojalá se den elecciones para que pueda volver a haber una legitimidad en el sentido de que el tema de riesgo país baje, porque también de eso tiene que ver, ¿verdad?, que el riesgo país baje para que los créditos puedan venir créditos a unos intereses más accesibles, si bien hemos visto que ahorita los bancos ya están, se están estabilizando en los créditos que están colocando porque hubo una caída muy importante después que empezó la pandemia nuevamente y que se volvió a enrumbar a un crecimiento, a una estabilidad a partir de mayo de este año, lo cual es bueno, pero hay una morosidad también que está ahí y es producto de eso, ¿verdad?, también del desempleo. Doña Carmen, usted mencionó un factor muy importante y es el contexto de elecciones que se avecina en nuestro país el próximo año, 2021. En sus últimas comparecencias, el presidente de la República, Daniel Ortega, afirma que el gobierno tiene la apertura para retomar el diálogo con la empresa privada tal y como lo hacía antes de la crisis de 2018. ¿Qué considera como sector privado o como sector empresa usted o en representación del sector comercio? ¿Debería la empresa privada retomar el diálogo con el gobierno considerando los grandes efectos económicos que ha tenido el país en los últimos años? Mira, Elisa, nosotros enviamos una comunicación al presidente unos meses atrás en conjunto firmamos con Cámara de Industria porque yo no creo en el modelo anterior de que sea solamente algo como un privilegio porque estos no son privilegios, estos son derechos que tenemos como sector empresarial. ¿Qué significa esto? Significa que si vos tenés un impuesto que llega a ser casi confiscatorio porque ya no estás pagando un 30%, estás pagando un 70%, 80%, eso es un tema que es un inconveniente por decirlo así pero no bajo ese modelo anterior. Yo no creo en ese modelo anterior, es más, como Cámara, como Gremial hemos sido críticos de ese modelo, yo sí considero que todas las Cámaras tenemos distintos tipos de problemas, pero hay problemáticas que son problemáticas transversales, una ley de concertación tributaria es transversal, el IR es transversal, el IVA es transversal, entonces nosotros consideramos esa apertura pero no como algo por ejemplo nosotros no podemos ir a negociar un tema de nación política, sea un tema de todos los nicaragüenses ese es un tema digamos de toda la sociedad no solamente del sector empresarial el sector empresarial es parte de una sociedad pero que nos corresponde a nosotros como Gremial gestionar los derechos de la libertad empresarial que tenemos como Gremial los derechos que tenemos porque pagamos impuestos pero no se trata de ir a hacer algo que solo beneficie a un sector o que solo beneficie a un sector de la sociedad nosotros en la Gremial Elizabeth tenemos el 50% de nuestros socios son pequeñas empresas y MIPIMES el 50% entonces este sector necesita crédito este sector es el que se ha visto más afectado durante todo este proceso han quebrado son los que nosotros hemos buscado como ampliarle digamos el tema de los pagos de la mensualidad en la Cámara y lo estamos viviendo entonces yo no creo en privilegio creo en derecho yo creo que nosotros si estaríamos dispuestos y por eso mandamos la comunicación pero igual se lo vamos a hacer saber a la sociedad porque en cualquier sociedad si hay un presidente el presidente es el que edita esas políticas económicas tributarias y esas políticas económicas tributarias si están afectando nosotros como Gremial tenemos el derecho de hacer ver donde realmente hay una equivocación o donde nosotros podemos aportar ¿por qué? porque necesitamos empleo este país necesita empleo ¿vos crees que yo como ciudadana como presidente de una Gremial quiero que vayan a buscar empleo Costa Rica u otros países? no que nuestros hermanos nicaragüenses se queden en su país si el país es de todos los nicaragüenses y somos ciudadanos de acá cada quien tiene que aportar no podemos dejarle la carga solo al sector empresarial o sea la sociedad civil está conformada por distintos sectores y nosotros somos un sector importante de la sociedad porque generamos el mayor empleo en este país como sector empresarial somos los que generamos ese empleo que necesitamos recuperar pero el gobierno tiene que poner su parte en el en el sentido de que el gobierno tiene que ver esas políticas públicas económicas entonces por eso es que nosotros mandamos la comunicación y por eso creemos que nosotros tenemos que incidir pero no es un tema de privilegio es un tema de derechos y que vamos a seguir abogando por el sector y para que aquí se pueda generar más empleo Doña Carmen definitivamente es un tema que da mucho de qué hablar podemos hacerlo en otras ediciones y esperamos que sea de esta manera muchísimas gracias por haber conversado con nosotros muchas gracias Elizabeth y bueno feliz navidad viene nuevo si no nos volvemos a ver y gracias a tu audiencia los mejores deseos para usted también muchísimas bendiciones de esa manera hacemos una breve pausa comercial ya regresamos